Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes se mantienen en paro laboral, marcharon este martes por el Centro Cívico de Mexicali para manifestar su rechazo al dictamen con el que se autoriza la reforma al Poder Judicial de la Federación. Es por el rechazo total al dictamen de la reforma judicial que ya fue aprobado y que el día de mañana será votado por el Senado de la República. Ese es el motivo que nos tiene aquí, que sabemos que eso se traduce en la destrucción del Poder Judicial de la Federación, en la pérdida total de la autonomía, de la independencia judicial, que eso se traduce en la pérdida de todos los jueces y magistrados imparciales. Maribel Datafoya González, secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado del 15º Circuito, sostuvo que los jueces y magistrados han sido imparciales y a lo largo de la historia la justicia se ha impartido de la misma manera, sin tendencias partidistas o línea política. Y lo que pretende la reforma es que el Ejecutivo y el Legislativo asignen a los jueces y magistrados. Ha sido sin partido, sin color. La justicia se ha impartido sin que haya una línea política que hoy se pretende dar al ser los jueces y magistrados a propuesta del Ejecutivo y del Legislativo como seña ideal para que todos identifiquen que si es del partido del presidente o si es del partido del Congreso, ese sea el elegido. Explicó que actualmente esos puestos son concursados a través de exámenes rigurosos y quienes resultan elegidos son los más preparados. Reiteró que lo que pretende la reforma es acabar con la independencia judicial, la división de poderes, destruir la República y advirtió que estamos a un paso de convertirnos en una dictadura. Los jueces y magistrados imparciales se eligen a través de exámenes muy rigurosos para llegar a este puesto, son los más preparados. Se concursa a nivel nacional entre miles de servidores públicos y hoy se pretende desconocer la independencia judicial, la división de poderes, destruir la República. Estamos a punto de convertirnos en una dictadura. Los trabajadores marcharon del edificio sede del Poder Judicial Federal de Mexicali a la plaza de los tres poderes del Centro Cívico, gritando consignas como México despierta, la dictadura está en tu puerta. La postura de los trabajadores es clara y de aprobarse el dictamen, advirtieron que habrá consecuencias. No nos vamos a detener si se diera así y con todas sus letras se los digo, ¡este es el comienzo de una revolución! En Mexicali con edición de Fernanda Mesa Para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes